Espera Espera Aún me quedan en mis manos Primaveras Para colmarte de caricias Totas nuevas Que morirían En mis manos Si te fueras Espera Un poco Un poquito Más Para llevarte Mi felicidad Espera Un poco Un poquito Más Si te vas Espera Un poco Un poquito Más Espera Un poquito Más Para llevarte Mi felicidad Espera Un poquito Más Un poquito Un poquito Y And congratulations to our wonderful Smooth Filiest Championship Dancers Un poquito